¿Qué es el calor latente de vaporización? Seguramente usted experimentó alguna vez cuando salió de la ducha, en que está mojado, o del mar, y hay una brisa y usted siente frío. Alguna vez también se habrá puesto alcohol en la superficie, en la palma de la mano, y sopló y sintió frío. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese efecto? En física se le dice calor latente de vaporización. Se lo traduzco al castellano, quiere decir que cualquier líquido para evaporarse, para cambiar ese estado y transformarse en vapor, tiene que sacar calor de algún lado. Si siento frío porque estoy mojado y pasa ese viento, es porque se está evaporando y toma calor de mi cuerpo. Si me pongo alcohol en la mano y sopla, está tomando calor de mi mano, por eso siento esa sensación de frío. Trabaja con una cosa que se llama la sensación térmica. Usted vio que por televisión le dicen tal temperatura, tal sensación térmica. Eso está relacionado con la humedad también. ¿Lo puedo aprovechar eso prácticamente para hacer una suerte de climatizador? Sí, claro que lo puedo aprovechar. Y en base a ese principio se generaron estos equipos. ¿Cómo trabajan estos equipos? Internamente, a esto que usted ve ahí, está esto, que está lleno de una viruta, viruta de una madera muy especial, de álamo, la cual se le está mojando permanentemente, humedeciendo, y a través de la cual se hace pasar el aire, obviamente filtrado previamente. Al encontrar agua, baja su temperatura porque evapora, y ese aire acá adentro pasa a ser aire fresco. Hay un par de sopladores eléctricos que se ocupan de mandarlo al lugar que usted quiere enfriar o climatizar. Por ejemplo, la cabina de un tractor, la cabina de un camión, el equipo que usted quiera, y logra ese efecto refrigerante a un costo notablemente inferior desde el punto de vista eléctrico. Usted sabe que los equipos de aire acondicionado en cualquier vehículo consumen una cantidad importante de energía que puede llegar, dependiendo del tamaño del equipo, hasta 10 HP, 10 caballos, que hay que pagarlos en nafta. Mientras que estos equipos consumen una fracción de esos, 6 amperes por hora, o sea, en corriente eléctrica es prácticamente nada. Y con una ventaja adicional, para que cualquier equipo de aire acondicionado, con compresor y compañía, esté funcionando, necesita tener un motor andando, necesita tomar energía de alguna parte. Esto no. Esto simplemente con la energía de la batería puede seguir funcionando y puede refrigerar. No necesita tener el motor funcionando. Son todas ventajas. Obviamente el costo de esto es notablemente inferior al de un equipo de aire acondicionado. Y la instalación, si el vehículo está preparado en el techo, que normalmente lo están, es extremadamente simple. Esto es un desarrollo local, un desarrollo hecho aquí, en Argentina. Y tenemos que estar muy orgullosos de que así sea. Y tenemos que estar muy orgullosos de que así sea.